y ahora vamos con el segundo circuito vale igual lesiones y sentadillas vale esta vez vamos a entrenar 30 segundos de entrenamiento 30 segundos de descanso i trabajamos el pectoral y el tríceps y descanso 30 segundos y ahora vamos a hacer bancadas hacia atrás igual una pólvera más buena y me coloco y alternando igual aprovecho el suelo me concentro sin prisa igual me concentro igual y ahora vamos a combinar las fricciones con ejercicio aeróbico dos fricciones dos patatas laterales ahora os lo vais a ver queda poco venga, 5, 4, 3, 2, 1 1 2, aguanto 1, 2 1, 2 aguanto 1, 2 1, 2 1, 2 no bajas la cadera, ¿vale? 1 1, 2 y descansamos igual la cadera hacia atrás, ¿vale? esta vez la montaña la coloco en este lado igual, sin prisa, ¿vale? vale, tiene más 10 segundos me coloco y aprovechamos el suelo venga, flexión extensión de cadera, ¿vale? flexión extensión de cadera flexión extensión de cadera flexión hasta rotar el glúteo, ¿vale? me coloco esto flexión y descanso 30 segundos, ¿vale? igual ahora vamos a aguantar 2 segundos abajo el flexión, ¿vale? y llevando las piernas cerca de los codos, ¿vale? ahora lo vais a ver nos preparamos 5 4 3 2 1 ¿vale? aguanto tocando el codo aguanto flexión aguanto extensión ¿vale? flexión aguanto extensión flexión aguanto extensión flexión aguanto extensión descansamos, ¿vale? otra vez bancados hacia atrás ¿vale? igual aprovechamos el suelo ¿vale? aprovechamos quedan 5 segundos flexión aguanto flexión aguanto flexión aguanto flexión aguanto flexión aguanto flexión de pierna aguanto descanso otra vez ¿vale? ahora 30 segundos la primera flexión que hemos hecho a ver si aguanto pero igual sin prisa flexión de brazo extensión completa vamos a intentarlo flexión 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 No te detindas, ¿vale? Nunca. Descansamos. Y otra vez. Falcados y atrás. Y colocamos la macuina en ese brazo. ¿Lo preparamos? Flexiona el ronto. Bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!